Bueno, estamos en la esquina de Julián Álvarez y Avenida Corrientes Este bar se llama Club B y lo que tiene aquí es... ¿Lo ves? Como ustedes pueden ver, tiene una nave espacial de las... ¿Qué te parece? Y del otro lado, en la esquina, ¿qué es lo que hay? Si, Lucas, soy tu padre, dice Si, Lucas, soy tu padre Mirá, está igualito Tenemos a... ¿Cómo se llama el personaje este de...? ¿Cómo se llama? No sé Y allá... A media cuadra está la... Mirá qué lindo El parque tiene toda la fuerza A ver si me venga nadie ¿Qué maestro? Lo queremos, Diego ¿Pasemos el cabello al Diego, loco? Bueno... Qué maravilla Qué maravilla Así que, hicimos dos de un asolatón Que... ¿Qué maravilla? Así que, hicimos dos de un asolatón ¡Qué maravilla! Gracias por ver el video.